¡Eso es no! ¡Ah, cilindad! ¡Regresa por favor, mi amor! ¡Que me cuida con ti! ¡Ah, cilindad! ¡También es un sermón! ¡Todo el día me voy a sentir! ¡Oh, necesito tu perezo! ¡Vilve a mí! ¡Mire que estoy muriendo, por favor! ¡Vilve a mí! ¡Mire que estoy pidiendo la batalla sin ti! ¡Por favor, Teresa! ¡Regresa! ¡Por favor, mi amor no es otra oportunidad! ¡Mi vida ya he perdido tu hermandad! ¡Por favor, Teresa! ¡Mi amor! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Ya no, compadrito, ya no! ¡Veimos las gemelas! ¡Que estará! ¡Como soy diablo! ¡Ajusticia Quintinio! ¡Gracias! Si por mi vida no me voy a partir cuando te recuerdo Recuerdí tu momento desde que conocí, también el beso primero Segundo el labio me sorprendí, también los ojos hermosos Todo el día me oscuro y sin ti, pues necesito tu interés Vivirme a mí, vine conmigo riendo, por favor Vivirme a mí, vine conmigo riendo la batalla sin ti Por favor regresa, regresa Por favor, vamos a dar otra oportunidad Mi vida ya perdido, por maldad Por favor regresa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo a una linda chiquiña de César Pensando que me quería Me dejó cuando más yo le amaba Se fue negando en mi vida Una idea que nunca salía Cuando le pido que vuelva, cuando le pido que vuelva Para olvidarte, para olvidarte ¡Suscríbete al canal! Cuando más yo le amaba, me fue dejando en mi vida La herida que nunca salía, solo le pido en tu vuelta Que cabe con toda mi tristeza Ay, amor, me dejas que mi alma me nace Ay, amor, ya no lo tomamos para olvidarte Ay, amor, me dejas que mi alma me nace Ay, amor, ya no lo tomamos para olvidarte Ay, amor, me dejas que mi alma me nace Ay, amor, me dejas que mi alma me nace Ay, amor, me dejas que mi alma me nace Ay, amor, me dejas que mi alma me nace Ay, amor, me dejas que mi alma me nace Ay, amor, me dejas que mi alma me nace Ay, amor, me dejas que mi alma me nace Ay, amor, me dejas que mi alma me nace Ay, amor, me dejas que mi alma me nace Ay, amor, me dejas que mi alma me nace Ay, amor, me dejas que mi alma me nace ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!